Lo que he dicho sobre el 70% más, lo digo porque eso es lo que siento en las calles, porque eso es lo que veo y eso es lo que demuestran los diferentes estudios de investigación de mercado que hacemos cotidianamente. Sacando un 70% más, significa que la mayoría de ustedes serán electos el 16 de febrero y en abril ocuparán su posición. A esos que no resulten victoriosos, que se preparen para ir el 16 de agosto a gobernar conmigo con el gobierno central. Gracias por ver el video.